Marina Mora es sin duda una de las reinas de belleza más querida del país. Ella anunció que se encuentra en La Dulce Espera y sobre esta linda etapa nos cuenta detalles en el siguiente informe. La nota es de Mónica Queirolo. Adelante. La última portada de la revista Cosas así nos sorprendió. Marina Mora, nuestra querida Miss Perú, se encuentra en La Dulce Espera. Estoy contenta, estoy feliz, estoy tranquila de estar logrando algo que queríamos mucho mi esposo y yo. Acaba de cumplir cuatro meses de gestación y la encontramos, como siempre, comprometida en sus labores como directora de su escuela. Mi prioridad es el embarazo, pero no descuido a mi otro bebé tampoco, o a mi hijita, que ya está grande, que es la escuela. Hizo un alto a su apretada agenda y nos escapamos a disfrutar de un dulce momento. De mamá a mamá. En mi caso es primera vez que vengo a ver algo especial para mi bebé. Mira, ¡qué emoción! Esto dice que va a usar, pero que se va a cambiar constantemente. No quiero todo. Tiene 43 años y tras meses de un riguroso tratamiento, finalmente lo logró. Marina rompe tabúes y canta victoria. Yo decidí contar la verdad, ¿no? Que había sido un tratamiento in vitro, yo decidí hace mucho tiempo guardar mis óvulos y a todas las chicas que quieran o no quieran en la actualidad y son jóvenes, yo les recomendaría que lo hagan porque de repente a los 20, 25 o 30 no quieres, pero a los 40 te animas y es mejor que tengas óvulos de calidad. Después de superar con éxito los primeros tres meses de embarazo, está lista para transformar su vida. En tu cabeza ya hay ese chip de, ¿ya tienes un ser humano dentro tuyo? Sí, 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 sí. Llegamos hasta este acogedor ambiente que invitó a nuestra reina a soñar con la llegada del nuevo miembro de su familia. Mira qué lindo, me encanta. Este es de bambú, es movible, lo puedo utilizar también como un collection, pegado hacia la cama. Tenemos ropitas para de cero meses hasta los 24 meses. Mira la calidad, ¿no? El algodón. De esta marca que es peruana. Sí, es peruana, mira. Mejor, mejor. Aún no conoce el sexo de su bebé, pero como toda mamá, tiene una intuición. Mira, todo el mundo me está diciendo, como que el 90% me están diciendo que es mujer porque mi cara ha cambiado, mi expresión, que no sé qué. Pero todavía en 15 días voy a estar 100% segura, ¿no? Porque yo he pensado, oye, ok, le hago su camita, pero cuando esté conmigo en mi habitación tiene que tener algo cercano para que no se acostumbre a estar. Me han dicho que no lo tengo que acostumbrar a que esté conmigo al lado todo el rato. No va a costar eso, no sabe. Yo decía lo que... Yo digo, quiero tenerla todo el rato conmigo, ¿no? ¿Y has ido pensando en nombres también, o no? Tengo de las dos alternativas, pero obviamente vamos a esperar, vamos a esperarnos a saber primero qué es y luego ya vamos a hacer el tema del descubrimiento del nombre, me imagino que en el baby shower. Confiesa que los síntomas no han sido tan críticos, pero los antojitos sí que están. Las salitas, las hamburguesas, comida que a mí no se me antojaba. Me han dicho, estás de licencia, puedes hacer lo que quieras y yo me voy a aprovechar. ¿Qué le caracteriza a este biberón? Que es un biberón súper anticólico, es buenazo, aparte tiene el... Exacto, tiene la tetina, es muy parecida al pezón de la mamá. Mi mamá un poco me está compartiendo, mis dos hermanas que ya son mamás también me dan tips, pero me han dicho que nada de lo que me digan va a ser como que lo que viva en el momento. Marina, por favor, simula que estás paseando a tu bebé, necesita moverte. Y antes te giran tres en seis y tal, toda la vez hay que... A fines de septiembre, o máximo las primeras semanas de octubre, este sueño se hará realidad. Un color neutro, porque mira, a ver si esta vez nace hombre, la próxima mujer, no ya la... ¿Eso quiere decir que estás proyectando a una mamá? Sí, quiero tener la parejita, mommy bag. Ahora te das cuenta que estos son un poco ya más fashionistas también, ya no el típico bolso así todo infantil, para no perder el estilo de Miss. Obvio, obvio. Las prioridades han cambiado, el brillo y rabia en sus ojos, y ella solo está dispuesta a disfrutarlo. ¡Felicidades, reina! Y bienvenida a este el mejor momento de tu vida. Mamá mía, una y otra vez, no sé... ¡Qué linda historia! Toda la felicidad para Marina Mora. Y para Mónica también, acaba de ser mamá Mónica. ¿Se ha comprado todo en esa tienda, Mónica? Todo. Todo, todo. Ha abarrido con todo. ¡Todo es un corte, pero regresamos! ¡Todo es un corte, pero regresamos!